Hola, hola mi gente, bienvenidos aquí a otro nuevo video, esperan que se encuentre muy bien y pues aquí estamos, miren, que mi mami se le ocurrió subirse a este palo, ahorita les enseño miren, miren, ahí está la monita es que se me ha ocurrido mi gente, pero lo que pasa es que ella andaba buscando un palo pero andaba en esas ocurrencias yo andaba buscando un palo, que estuviera así, porque el palo que tengo, unas láminas, se me ha pudrido se me ha pudrido, les digo ese palo, que raro está, está bonito y raro, porque miren, como que el tronco se ha doblado, pero no se ha secado, ni porque se ha quebrado y miren, que el corbito, el atagán no es corvo, es adecuado para cortar el el palo sí, pero no trajeron estos panes, muchachos, pero a nosotros la verdad que nos cuesta salir es que no, o en veces no hay, así como en cerco nosotros todos, ayer anduvimos, va André y de la mañana ayer ayer anduvimos buscándolo, porque el norte los el norte lo suena así a la casa, a la lámina entonces ayer anduvimos, va y nos hallamos pero miren, ahora hallamos y miren que los cuesta, porque nosotros teníamos los planes de ir a traer unos mi papá, que hoy me ha regalado unos bayotes ¿y a dónde está la milpa, Delma? papi, tiene una peña ah, si es pasando este cerco, se camina, o sea, es su vida y ay no, ahorita se los hace noche ajá ahorita porque todavía podemos llegar de día a la casa ahorita sí estamos, ahí nomás, pero para ir a la milpa si está bien lejos, ay no, no ahorita yo quiero comer con cerdas sí, yo también con cerdita porque decirle que a mi papi, pues, le quedaron como tres matitas que hace poco le echaron y ya crecieron y ya están con huexo ajá ajá y así siento bien incómodo este palo, pero ajá ajá ah, cuando uno está chiquito, así son bonitos los palos para andarse subiendo ajá ajá iiii fuera corvo, de verdad sí, de verdad, eh pero no es especialmente para cortar esto esa banda, vamos para cortar el zacate ajá 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 será bueno, voy a hacer una pausa bueno, pues ya los pasamos ya del cerco ay, miren que ya había dejado la en la vaina desde acá en el otro lado y si no me dice mi mamá lo dejo ay, qué qué tirado miren el diatagán bueno nosotros así le decimos acá miren este diatagán es de película de película, mami de película, ahí anda el tarzón jajaja qué chivo está este palo bien así miren de aquí de aquí va 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 ay, mi mami miren miren miren, no este bueno tengan impulso no voy a no voy a enfocar porque pues qué tal mi mami rebota ya que fuera chivola o pelota le dio miedo guíndese como que se guínde pero tampoco va a zafar del brazo yo oí el gran se mató y me polongo espere, espere miren que yo quise ayudar a mi mami pero ella no halló no sé qué le pasó que ay se cayó pero yo estaba ahí y medio le agarré la camisa y yo me le quería parar encima en la cama me quería ponerla yo le quería poner la pia a Andrea ay Dios qué tal pero quien todavía que hubiera sido más feo le envió si le hubiera tirado de aquí hasta abajo yo me reventé la cabeza y me sentó es que mi mami fíjense que en veces yo no sé por qué se le ocurren unas ideas es que siento que lo puedo hacer porque ahí me acobaja para subirse una monilla para bajarse y ahora yo voy a enfocar a la derecha yo miren ahí está el palito que que cortamos siempre le sale ahora nos han pasado varios sucesos ya me espiné todas las canillas si quieres me llevo el sacate yo aguanto aguanta ya aguanto todo ya después cuando termine el video todo me lo da la andreita a mi no y miren que llevamos un palo andreita perfecto como lo querían está bien bonito está recto y miren muchas solo que no sale no encuentra nada pum 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 mira el corazón que si se afligió pero miren mi mami yo viéndome el brazo a ver si no me lo raspé no es la ablición que me la quería para adelante mi mami a ver a donde se me quería parar pero en la pata por aquí ay dios mío por donde nos vamos aquí va salimos a la calle mira la calle miren si por eso le decimos que para ir a la mil para mi papi tenemos que pasar esa montaña está bien oscuro miren allí donde miren ese palo allí en ese monte allí tenemos que trepar para arriba y allí tenemos que llevar la lámpara allá muchas oiga y cuetes al otro lado bueno está reventando cuetes la Andrea con el de aquí miren allá está el palo de pieles ay dios mío no ahora bueno estos días han estado reventando así distanciados como que hay días que revientan unos cuetes de vara pero a mí me emociona Andrea los cuetes de vara ajá ¿por qué la emoción? porque suenan bien duros yo de eso voy a comprar que sea dos porque vale parece que tres dos ay no pero dice Paquito Paquito dice que ayer me estaba contando dice que él iba para la posada y le digo yo dice que él había ido a la posada un día antes y dice que él había ido porque pensó que habían comprado cuetes de vara y a él le gusta tirar y no habían comprado nada dice entonces pues decirles que Paquito es un señor ha llegado a la iglesia Paquito es el que salió en un video ahí que quiso molestar a mi mami que en el carro ajá él es el señor que revienta los cuetes de vara en las fiestas que que de aquí de la comunidad de nosotros él es el que revienta los cuetes y dice que vio que vistes ay quizás ha visto algo no quizás una palomita jule protégenos 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 señor con tu espíritu no quizás algo vio una como a veces palomitas se van en tierra no pero la verdad dice que hoy para el 20 salud muchacha salud joven dice que ahora solo pólvora pólvora china va a haber para el para el día de la coronación dice que pólvora china va a haber chica cuidado Andreyta entonces la gente no o sea como eso lo dona el alcalde pero hoy como no hay recursos entonces pues solo si ha dado la pólvora china dio la pólvora china es lo que pudo dar él pero no dio cuetes de vara y los cuetes ajá entonces pues y yo le digo a la del mira que esos son los cuetes más que se revientan como duro ya lo de la china va porque es de color es de colores ajá en que sea las luces las luces las fiestecitas que hacen aquí en la iglesia nosotros vamos a ver si podemos grabar también las carreras más o menos porque a veces la gente bien apartada no le gusta grabar o sea salir en video bastante personas de aquí el lugar graban pero como la gente pues no le gusta o sea salimos en las cámaras y somos los mismos pero bien apartados miren yo si viene alguien y me graba pues yo aquí estoy y ya soy una lora hablando ahí hasta demás pero a veces hay otras personas que no sé como si se le suben los humos anda como yo creo que le suben los humos de andar en teléfono y no quieren grabar no la verdad a mí me gusta hacer pues así yo si me ponen una cámara pues yo hablo si ahí la andreita va a andar ahí tal vez le graba un pedacito oiga mire este es el palito verde que les enseñaba de allá de lejos pues con todo sí con todas estas imágenes bonitas con este palito verde y la andrea viendo la talanquera el falso lo vamos a despedir aquí con con estas bonitas imágenes aquí con la andreita está de matatada pues ah que chucho que salió allá ve el perro miren que la andrea que la andrea que la canela ya va sí venga venga entonces pues así es pues con esto lo despedimos está casi tarde noche sí pues esperando que les haya gustado y que hagan disfrutado allí también así que bendiciones y los vemos en un próximo video próximo si vos chau chau